¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hace más que mejorar Está genial la historia Y parece que todo está mejorando Así que genial por eso Pero oye Vamos a empezar con la historia Ah, por cierto Si quisierais saltar al análisis directamente Tendréis marcas de tiempo Abajo en la descripción Claro que os recomiendo Escucharlo por completo Incluso aunque lo hayáis hecho ya En plan repasarlo ¿Vale? Porque la verdad Es muy importante Todo lo que mencionan ¿Vale? Y si lo escuchas otra vez Porque lo he escuchado más de una vez yo Te harás cuenta de que hay otras cosas Que empiezan a tener más sentido En fin Ya está dentro Comencemos con el vídeo Nuestro patrocinador Blazing Boost Ya cuenta con servicios de ayuda Dedicados a temporada de los perdidos Y a todo el nuevo contenido Incluyendo pruebas de Osiris Cámara de cristal En dificultad maestro Y todo lo que necesitéis Esos servicios están enfocados A aquellos que necesitan ayuda Para obtener aquello que quieren del juego Y así poder disfrutarlo Así que si os interesa Este es el que más os puedo recomendar Con más de 16.000 reviews Positivas y un 5 de 5 en TrueScore Además de patrocinador del canal Desde hace más de un año Si os interesa Os dejaré links Abajo en la descripción Soy Mara Sof Reina de la Recife Hice un gran sacrificio Para proteger a la humanidad De la colmena Lo perdí todo Mi flota A mi hermano La forma de vivir de mi gente Vi como la ciudad onírica caía Profanada por Oryx Y maldecida por Sábado Ahora he vuelto Para recuperar este lugar sagrado Y liberarlo de las garras de la colmena Aunque vosotros me habéis arrebatado A seres queridos Habéis aprendido Que vuestra lista de enemigos No tiene por qué ser tan amplia Hoy se nos presenta Una oportunidad única El camino que nos espera Está lleno de decisiones peligrosas Elige bien Muchas gracias por acompañarme camarada ¿San 14? La figura ha emitido Una orden de arresto Contra Osiris Quiere saber Si participó En el ataque De Laxmi Contra los Elixni Supo que está liderando La investigación Me he ofrecido Voluntario Para recogerlo En la ciudad onírica Es importante Para él No hace falta decirlo Nadie le tocará un pelo Hasta que yo no descubra La verdad Alguna vez Ha actuado Sin pensar Pero Nunca ha puesto En peligro A la ciudad A propósito Estoy seguro De que algo pasa Hace tiempo Que lo noto Está Distante Ayúdame A traerlo A casa Estoy abriéndome Camino Por el flanco Opuesto a ti Está lleno De combatientes De la colmena Haremos Como los cangrejos De antaño Y los pintaremos Rompe sus vidas Y reúnete Conmigo En la señal De Osiris Bueno Dice Que hay otro Espectro Cerca Portaluz Muéstrate Ya podemos jugar Todos juntos O Haremos 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 A ver pronto Osiris Me pidió ayuda Con tantos miembros De la colmena Ya lo entiendo Todo Parece obra De Sibuaraz Te ha Llamado No Vete a casa Esta no es tu lucha Es la mía No puedes Mantenerlo Enjaulado Osan No eres el único Que se preocupa Por él Disculpa ¿Qué sabrás tú? Osiris no está En sus cabales Seré yo Quien lo traiga De vuelta ¿Sigues hurgando En el otro mundo Vieja luz? Hay un dispositivo Insomne cerca Debería permitirte Entrar en el plano Ascendente Y acercarte A Osiris Urgo y yo Los usábamos Para escondernos De las furias Para acecharlas No nos escondíamos Portales poseídos Dimensiones Insomnio Por cierto Me tengo que unir A una escuadra Formada por Callejas Y Santa Festa Si me escucháis Lo sé Pero ten cuidado Con los poseídos Está bien Está bien En PvP también La eliminación De Curia Ha trastornado A los poseídos No creo que Sabathun Siga controlándolos Da igual Mis varas No entienden La diferencia Camarada Detecto Muchos poseídos Acercándose Una gran furia Se dirige Hacia ti Sé valiente Osiris Está cerca Para esta temporada Está rindiendo Nos encontraremos En la señal De Osiris Entonces Nos veremos pronto Cambio y corto Pase lo que pase No podemos perderlo Aunque yo no lo entienda Debe de haber Una explicación Para lo que ha hecho Y lanzacohetes Principalmente con recarga automática Le quiero sacar mucho partido A eso Venga, bueno Vamos a hacer silencio Voy a quitar la cama Un segundo Tenía la esperanza De que volverías Me siento perdido Pero Esto me resulta familiar ¿Nos conocemos? Osiris Tienes que volver Y responder por tus actos La vanguardia será clemente contigo Sí Y Cora y el comandante Zabala Siempre han sido muy generosos Reina Mara No dudaron en acoger a Cuervo Con los brazos abiertos Aún estás a tiempo Todavía te pueden perdonar Cuidado Lo prometido Lo prometido Esteja No, no, no No, no No, no No, no 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 ¿Dónde está Osiris? Bajad las armas Bajad las armas Osiris sigue vivo Solo deseo ser libre Y Marasov accedió amablemente a ayudarme ¿Y Osiris? Qué tierno que te preocupe, pajarito He sido Osiris Desde el momento en el que lo conociste Esa temporada de la casa Pero os aseguro Que os lo devolveré sano y salvo Siempre que a cambio me ayudéis Reina de las mentiras Más te vale que esta vez digas la verdad La vanguardia debe saber lo que ha pasado aquí Quedaos, guardianes Yo iré Me encanta lo que han hecho con el personaje de San Catón O sea, ahora mismo la verdad Es delgada Recórrela conmigo Por Osiris Esto os guiará Es una poderosa reliquia diseñada por los insomnios Cogedla y volved a vuestro CLMI Acércate, joven Créeme cuando te digo Que no sabía nada del engaño de Sabazún Antes de su aparición en la ciudad onírica Me dijo que Si la liberaba de su gusano Ella liberaría a Osiris Y nos ayudaría a derrotar a la flota negra Sé que es arriesgado Solo podemos contar con su inexorable traición Pero sin su gusano Sabazún será vulnerable Dejará de contar con la protección de su mundo trono Será mortal Para separar a Sabazún de su parásito Necesito a las técnicas Insomnias místicas expertas Casi todas se perdieron Cuando Sibu Arad nos atacó Mientras regresábamos de la ciudad onírica Entiendo que todo se escucha bien Esa brújula mística te indicará el camino que lleva hasta cada técnica Vuelve a iluminar los caminos del plano ascendente Y trae a mi gente de vuelta Petra Benzmiira te dará más información Mara ya te ha dicho que debemos recuperar a las técnicas perdidas Para liberar a Sabazún de su pleitesía a los dioses gusano Te diré cómo hacerlo Ahora checamos el paso Imagina que el universo es un montón de monedas apiladas La moneda de arriba Es nuestra realidad La de abajo El plano ascendente Entre ellas Hay una maraña de caminos Siempre cambiantes Llamados Líneas ley Los antiguos caminos son impracticables Pero pueden atravesarse y reconstruirse Usando habilidades paracausales Ese es el arte de abrir caminos Sabemos que nuestras técnicas perdidas Están atrapadas en algún lugar entre las líneas ley Y que nos dejan señales Te enviaré las coordenadas de la primera señal Nos indicará en qué línea ley debemos buscar Luego usaremos el pozo ciego para abrir una grieta Y te enviaremos a buscarlas Sibu Arad está desesperada por capturar a su hermana Sus ejércitos, que ahora incluyen a los poseídos Intentarán impedírtelo Oye, sé que tu cuervo quiere acompañarte Mara también lo quiere cerca Las técnicas fueron a buscar a la reina siguiendo mis órdenes No podemos fracasar por su culpa Da al pozo ciego Aquí se puede transitar entre nuestra realidad Y el plano ascendente Con las líneas ley paracausales Por desgracia, el portal se abre en ambas direcciones Sibu Arad, la diosa de la guerra de la conmena Intenta controlarlo para invadir la ciudad onírica Y capturar a Sabazu Debemos mantener el control de este lugar a toda costa Me alegra poder contar contigo Buen trabajo eliminando a esos repudiados Su misión resulta muy oportuna ¿Están colaborando con Sibu Arad? ¿O es pura coincidencia? Bien hecho Los nativos de la Recife te lo agradecen Para sobrevivir a la tormenta que se avecina La torre y la ciudad onírica deben permanecer unidas Defenderemos el pozo ciego juntos Una vez que abramos más líneas ley Podremos empezar a rescatar a nuestras técnicas perdidas Cuando reúna de nuevo a Amiakela Reliberaremos a Sabazun de su gusano Y acabaremos con sus mentiras De una vez por todas ¿Estás segura de que no puede escapar? La certeza es una necesidad Me dan más miedo tus dudas Teniendo a Sabazun entre nosotros Dime la verdad No olvides con quien estás hablando Tengo las llaves de todos vuestros futuros No las iría dejando tiradas por ahí sin vigilar Sabazun nunca ha sido una rival de ideas fijas Te está utilizando Somos muy diferentes, Ikora Hace tiempo que este plan está en marcha Está encerrada y pronto estará muerta Entonces la captura de Osiris será parte de tu plan ¿Y la muerte de Saguira? Moverse por el futuro puede resultar confuso Si estás dispuesta a sacrificar a los míos por tus planes ¿Cómo puedo confiar en que vas a esperar a que Osiris vuelva Antes de degollar a la reina bruja? Lamento lo de Saguira Quiero que Osiris vuelva sano y salvo Y eso es más de lo que tú hiciste por mí Si mi palabra no te sirve Acepta esta advertencia Tus dudas te llevarán directamente a la trampa de Sabazun Tu arrogancia podría matar a otro de mis amigos Si es que aún sigue con vida Si de mí dependiera Las cosas no serían como son Si de ti dependiera Serían mucho peores Acércate joven Tengo una historia insomna que contarte Una historia que mi hermano siempre contaba a los niños Antes los grandes cernícalos surcaban los cielos Y construían ostentosos nidos como conquistadores Pero su arrogancia los llevó a ignorar los susurros del viento sobre las tormentas Y un día una tormenta los arrasó Los cielos se derrumbaron Sus nidos se inundaron Huyeron Pero la tormenta los persiguió La mayoría murió Pero algunos alcanzaron las orillas de un gran roble hueco Allí Una madre cernícalo protegía a su nidada Dos cascarones Fundidos en uno Una hija Rega Un hijo Ager Sus corazones latían al unísono Y crecieron Rega era intuitiva y astuta Ager era leal Pero intrépido Consciente de que un día dejarían el hueco para enfrentarse a la tormenta Su madre se arrancó algunas plumas Y luego Le arrancó una a cada cría Para Rega Creó una corona que estimulara su mente Con la luminosa pluma de Ager Para Ager Labró un cetro con la pluma azabache de su hermana Para que guiara su espíritu Hay algo de verdad en esta historia El cetro y la corona existen Ya tengo una de esas reliquias Y tú Me conseguirás la otra Cuando vuelvas te contaré el resto Esta es la antesala Estas cosas ¿Veis? La cámara en la que dejé el cetro es un... Y habrá que hacer otros tres de estos Como veis parece Las oblicuidades Atlas que has recogido Sirven de mapas estelares O algo parecido Se usaban para cartografiar y navegar por las líneas ley Cuando se podían explorar libremente Altrend llevaba tiempo buscando el cetro de Ager Cuando las hizo Otra aventura trepidante para ganarse mi cariño En contra de mi voluntad Solía añadir información sobre los viajes a sus oblicuidades Mira Hermana Me pregunto cuándo encontrarán esto los espías que has enviado tras mis pasos Sigue recorriendo los viejos caminos que creamos Me acuerdo de las historias de mamá He estado ampliando mi favorita La de los cernica los gemelos Cuyo corazón latía al unísono Ya me dirás qué te parece Cuando vuelva con el cetro La madre cernícalo Observaba a su hija perfecta Draiga Mientras ella trazaba los caminos infinitos del hueco Como si tramara un plan para todas las formas en las que podía crecer Sin embargo A su hijo Ager La madre lo mantenía bajo su ala en el roble hueco Apuntó a las estrellas Y le susurró advertencias sobre unas tormentas peligrosas Y nómadas cósmicos que dibujaban el caos en los cielos La hermosa profundidad de las manchas oscuras le llamó la atención Su imaginación quedó cautivada al verlas Ager luchó contra el ala de su madre Ansioso por saltar a la rama más alta y elevarse para ver las tormentas Pero la garra de su madre lo atrapó Lo regañó y le ordenó que nunca sobrevolara los árboles Decidió vigilarlo de cerca Y juró no volver a enseñarle las estrellas nunca más Su protección empezó a molestarle Por si no ha quedado claro Los cernícalos gemelos somos Aldren y yo La madre es Osana Sof A Aldren le parecían demasiado restrictivas las normas de Osana Yo nunca la vi como a una madre Pero me interesaban sus sueños premonitorios Osana y yo presentimos la calamidad En el distributario donde nacieron los insomnes Éramos eternos Osana prefería esconderse a enfrentarse al enemigo Cuando nos fuimos para fundar el arrecife Muchos se quedaron con ella Eso es todo Pediré que te avisen si aparecen más oblicuidades Detrás de la cortina del universo Yace el plano ascendente Aquí la causalidad se encuentra con la conciencia Y nacen mundos Ve Encuentra a nuestras técnicas perdidas Y tráelas a casa Siento como el resplandor de las balizas Baña el plano ascendente Te has mantenido firme En reinos en los que otros han fracasado Una y otra vez No cantes victoria aún Todavía queda mucho por hacer Aún así Hay que alegrarse por todos los avances ¿Verdad? Mira Ahora mismo estoy a tu merced Este lugar me protege De quienes quieren hacerme daño De mi gusano y su codicia Pero es una prisión Bastante elegante ¿No te parece? Si me arrepiento de algo Es de haber tardado tanto en revelarte mi identidad Tus sinapsis echan humo Un espécimen marcado por el escepticismo Dicen que soy una mentirosa Pero tú y yo tenemos intereses comunes Si vas a creerme Tienes que creer en eso Deja que te enseñe una interpretación diferente De la realidad Me preguntas quién es Abaddon Pero no hace falta Que te lo diga Soy tu amiga Intenté protegerte de la flota negra Pero te pareció una intromisión No te preocupes No me ofendí Luego Encontré una nueva forma más agradable para ti Osiris estaba perdido Sin luz Lo salvé de Sibu Arad Y adopté su forma Para poder guiarte a la victoria contra ella Llevé al príncipe renacido a tu ciudad Para que pudiera redimirse Protegí a Zabala de las ambiciones de Keital Puse fin a una guerra Antes de que empezara Hice que la casa de la luz Se arrodillara ante Ikora Desenmascaré a los enemigos que acechaban dentro de tu ciudad Y los destruí Aunque no te gusten mis métodos No puedes negar que dan resultado Yo no represento el mal Ni tú el bien Somos paracausales Es culpa mía Yo la invité Convencí a Zabala de que necesitábamos a Osiris a nuestro lado Cuando lo miraba Veía un abismo oscuro Pero quise creer que era por el dolor Sabazún sabía que podía aprovecharse de eso Si Buaraz nunca la habría buscado en la ciudad Ahora Sam está buscando a Osiris por todos los rincones del sistema Cuervo y tú tenéis que encargaros de los insomnios No me parece bien Pero quiere ayudar Y se ha ganado la confianza Es su decisión Nos llueven las revelaciones He estado intentando analizar absolutamente toda la información Como si pudiera aislarla antes de que desaparezca Tengo muchas cosas que reevaluar Me queda mucho por hacer Interroga a la reina bruja ahora que no puede escapar Nuestros enemigos tienden a caer en la arrogancia cuando se creen vencedores A ver si puede seguir ocultando sus intenciones Ahora pasemos al análisis de lo más importante que ha sucedido Y quizás cosas que habéis pasado por alto incluso escuchando estos diálogos Para empezar La reina Marasov ha regresado al sistema solar Hacía tiempo que estaba de vuelta Y lo ha hecho con la esperanza de terminar con la maldición de Ciudad Onérica Ahora, cuando hemos llegado a Ciudad Onérica con la ayuda de San 14 Nuestro objetivo era encontrar a Osiris Que había sido localizado en esa área Y una vez lo encontramos Junto con Mara y el cuervo Es decir, nos reunimos todos Es cuando toma lugar la cinemática en la que se nos revela que Osiris durante todo este tiempo Bueno, desde temporada de la caza en particular Ha estado siendo Sabathun Más adelante nos explica el que ha estado haciendo Y desde su punto de vista como que nos ha estado ayudando En temporada los visitantes nos mantuvo alejados de la oscuridad También nos ayudó a reunirnos con Keitel Formar la alianza con los Kabbalah en lugar de enfrentarnos a ellos También aliarnos con los Elixni Aceptar de vuelta al cuervo Entre otra serie de cosas que desde su perspectiva Ha hecho para ayudarnos y fortalecernos De cualquier modo Una vez Mara ve que se transforma en Sabathun Que cambia de forma Decide congelarla Nuestro objetivo con eso Es ganar tiempo para traer de vuelta a las Tekeun Que han sido poseídas y se encuentran en el Reino Ascendente Entonces nuestras misiones en el Reino Tratan exactamente de eso De traer de vuelta a esas Tekeun Que son capaces de ayudarnos a extraer el gusano de Sabathun Con lo que después de eso Podremos por fin terminar con ella De hecho El objetivo es que después de eso Nos devuelva a Osiris que no sabemos exactamente qué ocurrirá Se lo devolverá o no Habrá que confiar supongo Pero también el plan es terminar con ella Porque una vez extraigamos el gusano Y la descongeremos será vulnerable Y podrá morir Y será el mejor momento para terminar con ella Si es lo que queremos entonces Ahora Estando congelada No solo la protege de su gusano Sino también de Shibu Arath Su hermana Que está luchando por llegar a Ciudad Onirica Y terminar con Sabathun También Así como la oscuridad Que busca castigar a Sabathun Por lo que hizo en temporada de los visitantes Entre otras cosas Entonces todo el mundo está en contra de Sabathun Sí Pero Importante Su hermana Shibu Arath Parece que ahora Tiene el control de los poseídos Desde que matamos a Kuria Como dicen Parece que Sabathun perdió su control Y que Shibu Su hermana Es quien está controlando los poseídos Lo cual es un dato realmente interesante Y Si no fuera ella Supongo que se tratarían de El origen de los poseídos Que es la oscuridad Vale A Aka Le dio los poderes de la oscuridad Que Bueno proceden de ahí De la oscuridad A Oryx para poseer Así que en cierto modo Sí Supongo que si no los controlase Shibu Tendría que ser la oscuridad Esto en particular No es nada confirmado todavía Pero Esa es mi opinión por ahora Al margen de eso Otro dato muy importante He decidido Incluir esos diálogos De alineación astral En el que nos enfrentamos a repudiados Y es muy interesante el hecho de que Además de que usan Stasis Ahora Tanto repudiados como poseídos Vale También aparecieron en esa actividad Y para quienes no os hayáis entrado quizás Incluso durante la historia Básicamente alineación astral Se trata de Defender El portal que hay A Ciudad Onírica Vale Que aparentemente se puede abrir Desde Ciudad Onírica Y desde fuera De Ciudad Onírica Entonces Shibu Arath Quiere abrirlo Vale Corromper y entrar En Ciudad Onírica De ese modo Entonces lo que hacemos Con esa actividad Es defender Ciudad Onírica Vale Y ganar tiempo Hasta que rescatemos Al Azteca Un Para lo que hemos comentado antes Sobre extraer el gusano Y terminar con Shabbat Puede parecer un poco complicado Pero tiene todo sentido La verdad que Está genial el lore Y la historia de esta temporada Y bueno Esa es nuestra misión por ahora Nuestro objetivo Durante las próximas semanas Seguiremos yendo a buscar Al Azteca Un Con el objetivo de por fin Terminar con el gusano de Shabbat Un que nos devuelva a Osiris Y terminar con ella Al menos esa es Nuestra esperanza Ese es el plan Ahora Como digo Los repudiados Parecen estar trabajando Con Shibu Arath también O sea Es muy importante La mención Del diálogo que escuchasteis antes En el que sospechan de eso De que es muy O sea Es una gran casualidad Que se hayan juntado Los repudiados Con los poseídos Que trataban de entrar Para la ciudad onírica Es muy pero que muy extraño Así que sí Parece Parece Digo Que haya algún tipo de alianza Entre Shibu Arath Y los repudiados Teniendo en cuenta Que los poseídos Y los repudiados Usan estasis También hemos hablado Sobre que muy posiblemente Se esté formando un bando Por parte de la oscuridad Quizás La oscuridad O ese agente Que hemos escuchado De la oscuridad ¿Vale? Con el que se comunicó Calus Y demás La entidad De la oscuridad Esté controlando Todo este movimiento Esté reuniendo Las distintas fichas Igual que nosotros Hemos formado bandos Ellos Pueden estar formando El suyo Y este Por esta teoría Por ahora Como os digo Esta es teoría Parece constar De Shibu Arath Los repudiados Y los poseídos Que ahora cuentan Con estasis También Supongo que son Más apoyados Por la oscuridad En cierto modo Y ese es Eso es lo que opino Por ahora Eso es lo que parece Nosotros nos hemos aliado Como digo Con Cabal Con el Isni Hemos aceptado al Cuervo Recientemente con los Insomnes ¿No? Y parece que la oscuridad Está haciendo lo mismo Parece ¿Vale? Veremos como se desarrolla Todo durante las próximas semanas Pero realmente Está todo muy interesante Y ahora Bungie No por sorpresa Ya porque la verdad Nos ha espoileado De demasiadas cosas Pero en la presentación Lógicamente nos espoileó De que Sabazune Eventualmente Lógicamente Sobrevivirá ¿No? Después de salir del capullo Pues se transformará En esa especie de polilla ¿Vale? Porque sí O sea tiene sentido Que después de salir del capullo Puede ser La colmena está inspirada En polillas Por si no lo sabéis Ya he hablado de eso Pero no me voy a alargar El caso es que no se espoileó De eso De que sobrevivirá Y no solo eso Sino que de algún modo Robará la luz Ahora Hice un vídeo Explicando sobre Cómo Sabazune Podía convertirse en guardiana Sabiendo lo que sabíamos Porque sabemos Que ha estado investigando Los registros Del orador También informes De los criptarcas Sobre cómo funcionan Los espectros También en la escopeta Retrofuturista Nos explicaba Pues la importancia Que le vio a los espectros Y el hecho de que la luz Ya no le quemaba Como que había visto Una utilidad en ella Y hay muchas cosas Que ya nos indicaban Que estaba muy interesada En la luz Además hay enemigos Que tienen el nombre De Sabazon No sé si era Recolector de luz De Sabazon y demás Hay muchas cosas Que nos indican Que ese es subjetivo Entonces puede que trate De este tema En otro caso ¿Vale? Pero hablando De lo que ha ocurrido Esta temporada Esto es lo más importante ¿Vale? Y ahora San XIV También el desarrollo De su personaje Ha sido realmente increíble ¿Vale? Lógicamente Al darse cuenta De que Su amante Osiris No está realmente O sea no era el que Él pensaba ¿Sabes? Está perdido O muerto ¿Vale? Porque fácilmente Podría estar muerto Quiero decir Sabazon Tiene la habilidad De la necromancia Así que La forma en la que nos devuelva Quizás es reviviéndolo Quizás es por eso La única forma De traerlo de vuelta O bueno De cualquier modo Es la única Que nos puede ayudar A traerlo de vuelta Así que San XIV Probablemente será un personaje Importante Así como el cuervo Que se ha reunido de vuelta Con su hermana Mara ya lo sabía Desde hace mucho tiempo Mara siempre lo sabe todo Lo planea todo Y también quiere Que no sepas Que lo sabe todo ¿Sabes? O sea hay muchas cosas Que guarda en secreto Probablemente porque sabe Que si fuésemos conscientes De muchas de esas cosas No se cumpliría El Destino En fin Mira vamos a dejarlo Por ahora Ha estado increíble El lore De esta semana Es probable Que las próximas semanas No sean tan densas Como esta No haya tantas cinemáticas No haya Bueno probablemente Haya bastante diálogo La temporada anterior Fue increíble A la hora de contar la historia Así que me espera Algo similar Esta temporada Incluso mejor Y cada semana Pasaremos por toda esa historia Analizando lo más importante Como os digo Quizás Espero No sean tan largos No sean tan largos Los vídeos Pero bueno De hecho al mismo modo Si espero que si Porque estaría genial Que la historia Empezase a evolucionar Tanto Pero si todo genial Por ahora Continuaré informándoos De como va la historia Así como las guías Y el resto de cositas Que veis en el canal Dicho eso Espero que os haya gustado Decidme a vosotros Cuál ha sido vuestra reacción A todo lo que ha ocurrido Esta semana Que ha sido realmente increíble Así que los comentarios Tenen que estar on fire También En fin Continuaremos con ello Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!